Especialistas señalan que la falta de contacto sexual puede relacionarse con la violencia intrafamiliar. El líbido durante esta contingencia sanitaria resulta ser un arma de dos filos. Si bien el líbido puede disminuir los niveles de estrés o preocupación y favorecer al distanciamiento en la pareja, también puede incrementar los índices de violencia intrafamiliar. Algo que nosotros hemos identificado durante este periodo de tiempo es que el líbido en las personas puede disminuirse por cuestiones de estrés o de tensión o de preocupación y entonces favorecer un distanciamiento entre la pareja. Incluso algo que también hemos visto es incremento de violencia intrafamiliar, principalmente en aquellas relaciones de embastadas y que de repente la pareja va a estar todo el tiempo en el núcleo familiar y cuando la humanidad no es muy sana, pues hemos visto que se han incrementado por un 60% de unos otros lugares hasta más las llamadas al 911 por cuestiones de violencia intrafamiliar. José Manuel Ríos, médico sexólogo, mencionó que es importante saber que es completamente normal que el líbido disminuya o incremente, pues se debe a las capacidades físicas de las personas y los problemas o acontecimientos que pasen en su entorno. Es importante que las personas sepan que puede disminuir el líbido, que puede disminuir la necesidad sexual o que incluso puede incrementarse. ¿De qué depende de la persona? ¿De qué depende de sus circunstancias, de sus características? Si no tienen problemas con los hijos porque están batallando para las tareas en línea, o que haya alguna persona que sea contagiada o que tenga algún familiar o un núcleo familiar que esté enfermo, pues a lo mejor ese tipo de dinámica familiar no va a favorecer el afectamiento sexual, pero eso no significa que no se puedan dar la parte del permiso. El médico sexólogo agregó que en caso de tener dudas se acerquen a los profesionales de la salud para evitar las relaciones sexuales afectivas de riesgo en este tiempo de contingencia sanitaria. Es importante que tengan presente que la sexualidad es natural, que es hermosa y que puede tener muchos beneficios en este momento, pero tener prácticas sexuales de riesgo pues puede traer consecuencias muy lamentables. Si tienen dudas, si tienen sugerencias o alguna cuestión, pues que se comuniquen con los profesionales de la salud. Con imágenes edición de Óscar Luevano para Informativo, Cindy García Hurtado.